¡Aquí está la salida! Mariña y la Chayo rápidamente va demostrando velocidad. Mamma Bella, Mamma Bella fuera Mariña y también está con ellos. Gexeman y la Chayo por el medio. Ahí está Mamma Bella en el segundo está avanzando allí. Gexeman y con Mariña en el cuarto está corriendo la Chayo. 750 de camino. La lucha por la punta. Mamma Bella, Gexeman y a cuerpo y medio Mariña. Después la Chayo atrás. El entrochor por el medio va corriendo Zaira Bella y Alure. Entra hacia los 525. Mamma Bella, medio cuerpo. Segundo Gexeman y Mariña está avanzando afuera. También trata de buscar camino a Alure. En el segundo puesto por el medio está avanzando la Chayo. y afuera está Alure también. Mamma Bella en el comando. Segundo Chayo y Alure por fuera. Alure número 6. En claro va dominando. En el segundo está Mamma Bella. A 125 Alure. Dos largos. Mamma Bella defiende el segundo de la Chayo. Gana Alure. El segundo lugar la Chayo. Sobre Mamma Bella. Después Mariña. Gexeman y atrás llega Zaira Bella. La última para Salen Trochor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!